Es el momento de hablar con José Luis Spert, quien es candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo le va? Hola, hola, ¿qué tal? Buen día. Los escucho muy bajito. ¿Me subís al retorno, por favor? ¿Cómo no? Acá nuestro... Gracias. ...nuestro... Gracias, gracias. ...el operador, Alejandro, que no hay... Muchas gracias, Alejandro. Ahí está. Buen día, buen día. Buen día a todos los oyentes. Los escucho bien. Bien, bien, bien. Está ocho y media, nueve y media de la mañana, domingo, arrancó Spert y ya está... Está en funciones hace rato, ¿no? Está... Estoy en funciones hace rato porque salí a correr a la mañana y ahora estamos yendo a San Andrés de Giles para luego volver acá porque tengo tele. Así que esto no para. No para, ¿eh? ¿Cómo se lleva con el ritmo de la campaña? Bien, bien, muy bien, muy bien. Yo siempre fui muy laburador, muy estudioso, así que fajarme a diario es costumbre. Pero después del domingo, ¿qué viene? Digo, el lunes siguiente, ¿va a extrañar este ritmo frenético de campaña o no? ¿Ya tiene previsto unas vacaciones, un cambio de ritmo? No, la semana siguiente probablemente me quede todavía en Buenos Aires para atender tele seguramente y radios después de los resultados que queremos que van a ser muy buenos para nosotros y la gente. Y la gente, ¿no? Por ahora que nosotros estamos llevando una propuesta de todo sentido común a la provincia. Y después sí, a lo mejor ahí hago algún descansito. José Luis, acá tengo una pregunta que nos dejó un oyente que se llama Héctor y que me parece una buena pregunta para que compartamos. Él le pregunta tanto a usted, pero en realidad me parece que la pregunta va más por Milley. Bueno, pero entonces le pregunto a Milley, Héctor, ¿no? No, a Milley, a ver, le cuento. Milley participó de este programa hace dos semanas más o menos y tuvo algunas frases fuertes contra los candidatos de la izquierda. Y el oyente de este programa, un oyente fiel que escuchó esa entrevista, en realidad le transmitía la pregunta a Expert y Daniel dice, bueno, ya que lo tenemos a Expert hoy, se la vamos a trasladar. ¿Usted la puede responder? En todo caso, se la hacemos como si fuera usted. En todo caso, le preguntamos, ¿qué siente usted, Expert, cuando lo escucha a Milley por ahí con algún improperio, un insulto directo a la gente de la izquierda? ¿Por qué le preguntan eso a ustedes a mí? Porque le podemos preguntar cualquier cosa, ¿o no? ¿Hay alguna pregunta que no le podamos hacer? No, no, espera, frená porque así no es conmigo, ¿eh? Yo te, yo, vos me entrevistás a mí, ¿querés que hable sobre lo que Milley opina de la izquierda? Escuche, a ver, espera, por ahí, porque se escucha mal. Y de la manera que, perdón, 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 de la manera, de la manera que vos me ves actuar y hablar es como yo soy, se sabe como yo soy. Yo creo que hay cambio climático, si bien creo que no son prioridades para nosotros hoy, o no tenemos 6 millones de personas, por decir cosas que Milley no piensa como yo, ¿no? Bien, bien. Yo creo que tenemos urgencias mucho, muy, muy, muy anteriores a nuestro aporte a la graduación del medio ambiente. Tenemos 6 millones de argentinos viviendo en la pudrición esa que es el riachuelo, tenemos que limpiarlo. Bien, ahora... Otro tema en el cual disentimos es, yo creo que hay comercial con todo el mundo, él no quiere conversar con China, yo creo que hay que conversar con todo el mundo. Pero, y sobre cómo me he manejado con la izquierda, yo estuve en el debate, ya me vieron cómo es. Bien. Pero no voy a opinar sobre lo que Milley opina sobre la izquierda, no, 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 no es para mí esa pregunta. No, lo que pasa es que quizás, como no se escucha bien, no me escucho ninguna pregunta. Propuestas nuestras para la provincia de Buenos Aires, chicos, realmente... Un poco lo estuvo diciendo porque... La gente está cagándose de hambre, chicos, nosotros tenemos propuestas legislativas a patadas para solucionar los problemas que tiene la gente. Bien, pero vamos para... Inflación, inflación no consigue trabajo, la gente, la poca gente que podría trabajar no tiene ganas de trabajar porque consigue más plata con planes que laburando. Estamos bien, pero tenemos problemas de inseguridad donde podremos trabajar mucho del Congreso con las leyes para subir las penas a homicidios y violadores, bajar la idea de imputabilidad. Esas son las cosas que le importan a la gente. Bien. Bueno, vamos a ir paso a paso, José Luis. Si usted me permite, quizás se escucha mal. Usted cuando arrancamos la entrevista dijo que se escuchaba mal y por ahí no me escuchó bien la pregunta. Y usted ya enumeró cosas con las que no está de acuerdo con mi ley y eso se entiende. Bueno, no sé por qué hablar de desacuerdo con mi ley, no entiende, eso sé que no lo entiende. Bueno. ¿Por qué no hablemos de las cosas que nos unen? ¿Por qué no hablemos de los problemas que tiene la gente y de las propuestas que nosotros tenemos para la gente? Está bien, vamos a hablar. El frente de todo, el frente de todo es una bolsa de gato. ¿Ustedes se dedican a hablar de la bolsa de gato que es el frente de todo? Sí, claro. O junto por el cambio que ahora de pronto son liberales, mucho, en una actuación francamente circense, de todo haciendo seros liberales, chavales, porque la gente que ha corrido hacia nuestro lado porque está podrida de la clase política y los ha destruido. Sí, bien. Ahora, entiendo todo eso. Y discúlpeme si insisto con la pregunta porque no me la contestó. Usted me hizo todo un... Sí, y no sé si te lo voy a contestar, la verdad. Bueno, pero me dejas hacerla. La verdad que me parece que es buscar la aguja en el pajar cuando yo estoy yendo a todos los canales de televisión con una propuesta de reforma económica para evitar que Argentina termina comiendo todo de un carro de basura. Y vos me querés buscar en qué lugar hay que ponerse a comerle. ¿Qué carajo le importa eso a la gente? Bueno, pero me dejas... A un tipo le importa, a Héctor. A Héctor, es cierto, que lo está escuchando. No, pero déjelo, déjeme hacer la pregunta a Daniel y después vamos con las propuestas que me interesa también. Déjeme hacer la pregunta, déjeme hacer la pregunta. Ya me lo hiciste. Pero usted, para no contestar la pregunta, ya agotó la mitad de la entrevista. Pero usted es que me hace esta pregunta porque ahora ya me en parre, Dios. Sí, si tengo ganas te voy a agotar la entrevista entera porque yo tengo ganas de hablar de las propuestas nuestras para que la gente la pase algún día mejor. Bueno, bueno, bueno. No que una pelotudeo es lo que me separa con mi ley. No, no, eso ya lo habló usted y yo no se lo pregunté. Yo no tengo ganas de hablar de eso, vos querés hablar de eso y yo no tengo ganas de hablar de eso. Ustedes me van a hablar de las cosas que le importan a la gente. Por ejemplo, el Congreso, en lugar de estar sancionando leyes laborales para que hace trabajo en blanco, gasta tiempo en el ley de este equitado frontal, que puede ser importante pero no es urgente. Para nosotros hubiera sido mucho más importante discutir leyes laborales que hagan que la empresa tome gente y que la gente tenga ganas de laburar, ¿no? Esa es una cosa que me importaría hablar y discrepar con ustedes en todo caso. Fantástico. Mi ley de izquierda, ¿qué sé yo? De izquierda para mí, está todo bien con la izquierda. Que hagan lío, que se presenten en los debates, hay que debatir. Creo que en el debate le ganamos, por lo menos en Provincia de Buenos Aires, el debate, no sé. Bien. Ahora, entonces, finalmente, es decir, está todo aclarado. Pero yo le quiero preguntar a usted como ser humano y como político, ¿no? Porque hay una alianza, a pesar de que, bueno, tiene muchas diferencias como ley, hay un trabajo conjunto. Usted, José Luis, ¿qué siente cuando mi ley se pone a insultar, ponele que insulte, a la izquierda o a la reta? ¿Qué sentís? ¿Sentís que está haciendo las cosas bien? ¿Sentís que te tiene en contra? ¿Sentís que cuando te van a preguntar en la radio por mi ley te vas a querer morir? No, que yo soy muy liberal, respeto que cada uno haga lo que tenga ganas de su vida. Yo no hago eso, simple. Yo no hago eso. Fantástico. Espert, con respecto al tema propuestas y esto, y teniendo en cuenta que falta una semana nada más de campaña, ¿usted cree que hubo oportunidad, digo, de transmitir, digo, que cada candidato tuvo la oportunidad de transmitir lo que piensa, digo, que la gente llega al día de la elección conociendo claramente lo que propone cada candidato, o que la campaña pasó un poco por otro lado? Mira, yo veo muchos problemas. Primero que deberíamos tener una mejor educación cívica en el colegio para que la gente sepa que esta es una elección legislativa, y a mí me consta porque he recorrido casi 100 municipios, 135 que tiene la provincia, donde la gente no tiene claro de qué se elige. Me preocupa mucho porque esta es una elección legislativa donde la gente cree que es un representante, ¿no? para legislar. Digo esto porque yo lo escucho a estos tibiemos que son los desjuntos en la provincia de Buenos Aires. Digo tibiemos porque acá se necesitan una posición muy fuerte como la nuestra contra el quincenismo, propuestas muy claras porque la Argentina se está derrumbando hace rato, pero acá es peor. Cuando yo lo escucho decir que iba a meter 15.000 policías en la calle, eso es mentira. Bueno, lo perdimos. Ahí está. José Luis. Hola. Hola, ¿cómo le va? Otra vez. Ahí se cortó. Sí, se cortó. Estoy... ¿Por qué? ¿Por dónde es que estamos? Estamos en el camino de buen aire. Yo, una cosa que ya he dicho en varios programas de televisión, aprovecho la oportunidad. Sí. Flaco, inviertan las telefónicas, la puta madre, que no hay 4G. Te salí dos metros de capital federal y yo no puedo hablar con nadie. Por favor. Ahí está. Es un ejercicio práctico. Bueno, estaba diciendo que la mayoría de la gente no tiene claro o no es consciente de que son elecciones legislativas. Sí, me preocupa eso de que se vota. Hay que enseñarle a la gente que se vota. Eso es un tema que me preocupa. Yo sé que no era tu pregunta específica. Me preocupa la falta de educación cívica que tenemos, me incluyo, los argentinos, ¿no? Y eso, ¿usted cree que hace que vote, digo, votaría de otra manera si tuviera, digo, la conciencia clara de que son legislativas y no presidenciales, por ejemplo? Digo, que hay otra libertad. Hay gente que cree, claro. Hay gente que cree que se elige gobernador, intendente, que cree en esto de que alguien puede ganar la elección. No, vos estás eligiendo tu mejor representante para elegirla en el Congreso o en la legislatura de la provincia de Buenos Aires o en los distintos consejos municipales. Sobre tu pregunta, mirá, yo te diría, entre las salidas de radio que hemos tenido, las recorridas por 100 municipios, más los debates y la tele, me parece que en el caso nuestro logramos plantear claramente que para que Argentina tenga un futuro razonable en este infierno que vive a diario la gente, de inflación, tarifa, inseguridad, hay que cambiar todo. Ahora, afortunadamente, ese todo que puede meter miedo si tiene que cambiar todo, en los países donde la gente vive bien ni se discute. O sea, donde la gente vive bien no se discute que los países, en lugar de vivir endeudados hasta la jeta como nosotros, comercian con el mundo. Donde la gente vive bien se recaban impuestos razonables, acá te demuelan impuestos. Hay lugares donde te cobran impuestos ya por el aire, por el sol, por cualquier cosa te cobran impuestos. Y las leyes laborales son leyes laborales que le dan gana al empresario a tomar trabajadores y al trabajador a trabajar. Acá tenemos un delirio de empresarios que sienten que meten una bomba atómica a la empresa. Si contratan a alguien por las leyes laborales y al empleado tampoco le sirven porque tenemos 6 millones de trabajadores totalmente precarizados. Ahora le voy a dar pie a Gustavo Bazán que le quiera hacer una pregunta. Pero eso no tiene que ver también con antecedentes donde muchas veces esas leyes laborales han generado eso. Tampoco es una cuestión que sea un invento. Muchas veces las leyes laborales han tendido a perjudicar a los trabajadores, muchas veces, ¿no? Yo creo que acá hay un sistema de muy poquitos pero muy poderosos empresarios preventarios, políticos muy mediocres y sindicalistas también, que trae como consecuencia la precarización laboral, la pobreza, la indigencia, la crisis permanente. Este es un sistema que tenés que cambiar, no es un problema de uno solo. Tenés que cambiar un sistema. Este sistema funciona mal. No es un sistema que nos vaya nunca a tener prosperidad. Es como si vos me dijeras el control de precios. Ya lo probamos, el control de precios, mil veces. Ya probamos mil veces los consensos para ver qué hacer. Ya sabemos lo que hay que hacer. Perfecto. Ahí le pregunta Gustavo Bazán. Sí. ¿Qué tal? Buen día, José Luis. ¿Cómo te va? Hola, hola. ¿Qué tal, Gustavo? Buen día. Bueno, estaba viendo en el archivo de Clarín que hicimos una larga entrevista a vos y a Luciano Poban en 2016 y el debate era gradualismo o shock. Y bueno, vimos que ganó gradualismo este debate en ese momento, por supuesto. Sí, así terminamos, ¿no? Si no es... Si no es... Si no es... Si no es... ¿Eh? Si así terminamos por el gradualismo. Era una crisis comédica. No, bueno, por eso, por eso. No, la pregunta es esta. La pregunta concreta es esta. ¿Crees que la sociedad hoy está más predispuesta a aceptar las políticas de shock que prefirió no adoptar en el mandato de Mauricio Macri? Mira, viendo cómo el idealismo ha crecido y cómo el sentido común, porque es sentido común nada más, ¿no? Me parece que hay más espacio que antes para... Más que shock gradualismo. Porque no es un tema de shock gradualismo. Hay un tema anterior a ese que es el GPS. No es la velocidad, gradualismo shock, sino a dónde apuntás. Yo creo que acá hay un error en el GPS. Vos tenés que apuntar al comercio con el mundo, en lugar de la sustitución de importaciones. Tienés que apuntar a un tamaño del Estado muchísimo más chico, porque la gente está demolida pagando impuestos. Y tenés que apuntar a leyes laborales que fomenten el empleo. Tenés que apuntar a leyes en materia de inseguridad diferente. Tenés que apuntar a la boleta única de papel, en lugar de esta maldita boleta sábana, que obliga a un ejército de fiscales para no interrumpen el voto. Hay un tema de GPS más que de velocidad. Más propicio antes, quiero decirte. Un programa de shock con el GPS adecuado, etc. ¿Corre el riesgo de ser recesivo en el principio para luego pasar a ser reactivante? ¿O puede modificar fuertemente las expectativas desde el inicio como para atajar el tembladeral, por así decirlo? Mirá, yo creo que hay cosas que se pueden hacer de shock, pero otras necesariamente van a ser graduales, digamos. No sé, las leyes laborales, hay que cambiarlas todas por el bien de los empresarios, para que contraten gente, ni por el bien de los trabajadores, fundamentalmente. Eso va a ser gradual, por definición, porque va a haber que discutirlas en el Congreso. Ahora, vos podés ir mucho más rápido, no sé si de shock, porque shock puede entenderse de un día para el otro, pero sí podés ir más rápido con terminar con el trillón que tenemos de tipos de cambio, ¿viste? El dólar blue, el paralelo, el blanco, el oficial, el CCL, todo. Ese menjunje que tenemos de tipo de cambio, eso debería converger rápido a un solo tipo de cambio. Después podemos discutir si es flotante o fijo, pero por lo menos unificar todos los tipos de cambio. Expert, muchas gracias por esta conversación. La última que le queremos hacer tiene que ver con que a su espacio político le va a ir bien, mejor, peor, pero usted ya es diputado, por los números que tenemos, ya es diputado. ¿Cómo va a ser su vida a partir de ahora? ¿Cómo se la imagina? ¿Cómo va a compatibilizar su trabajo, su vida personal, su trabajo particular con su actividad como diputado? ¿Y qué es lo primero que va a hacer cuando asuma? ¿Qué es lo primero que va a hacer cuando entre al Congreso? Bueno, empiezo por la segunda, que es más cortita. Yo creo que en Argentina hay un tema crítico, 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 que está en el centro, en el centro de su decadencia económica, hablando de lo económico solamente, ¿no? Después hay temas educativos, institucionales, legislación laboral, cómo votamos, etc. Pero en lo económico, económico, exactamente, Argentina, quiero dar un mensaje muy fuerte del Congreso, proponiendo un proyecto de ley que transforma el MERCOSUR en un simple tratado de libre comercio para que Argentina se abra al mundo y comerse con el mundo, y dije, vivir endeudado con la deuda externa como hoy. Sobre lo otro que me preguntas, yo te diría, ya estoy, yo ya entré como diputado, pero también ya entró Carolina Pípara, porque sacamos casi medio millón de votos en las PASO, y apuntamos a un millón de votos en la general del próximo domingo, o sea, 500.000 votos más, para que entren entre 3 y 4 diputados por el espacio de la libertad. Así que estamos con mucha fe, porque notamos una gran recepción de nuestra propuesta en la gente. Tanta. Sobre la vida, no, no, va a ser un trabajo, va a ser un trabajo más, y trabajaré muchísimo, como siempre, para... Mirá, mi idea es que en el PASO, mi paso por el Congreso, quede... ¿Se cortó? ¿Se cortó de vuelta? ¿Espert? Bueno... Se cortó de vuelta, bueno, se nos acaba el programa. Bueno.